Hola chicas, bienvenidas de regreso a su canal. El día de hoy vamos a estar hablando de cómo puedes asegurar de que cada mes recibas un cheque. Para recibir un cheque cada mes, necesitas estar calificada para comisión. Hay dos maneras de calificarte para comisión. Una es, tienes tu autopedido de 80 puntos actualizado en tu eSuite, que básicamente significa que estarías comprando productos cada mes que valen más o menos 80 puntos. O la opción número dos sería tener 150 puntos de ventas personalizados. Yo sé que se escucha un poquito confuso. Correr tu autopedido no es necesariamente mandatorio de que tú compres productos mensualmente. Pero esa sí es una manera de estar calificado para que te paguen mensualmente. Si no quieres correr tu autopedido mensualmente, tienes que tener 150 puntos personalizados, que significa que ese mes tuviste mínimo 150 puntos de ventas, que más o menos igualan a lo que es 3 a 4 clientes. Como muchos de ustedes saben, nuestros clientes compran por 3 meses, así que si el mes pasado inscribieron 4 clientes, el mes que viene bien vuelven a correr las órdenes de esos 4 clientes. Así que no necesariamente significa que cada mes tengan que estar escribiendo 4 a 4 clientes mínimo para que les paguen. Obviamente, entre más clientes ustedes ingresan, más les estarán pagando. So, no hay que ver así como qué es lo mínimo que necesito para que me pagues, sino que es solo asegurarte de que te estén pagando. Yo te recomiendo que corras tu autopedido de 80 puntos si tú estás trabajando en promoverte a tu primera promoción o quieres comenzar a bajar de peso y puedes correr tu autopedido comprando productos que vas a utilizar para bajar de peso. Si compras esos productos en tu autopedido, estos los puedes vender a su precio normal o lo puedes utilizar tú mismo. Pero como les digo, no es necesario que lo hagan cada mes. Pero yo les recomiendo que corran su autopedido si ustedes están tratando de promoverse a Ejecutivo, a Rubí, a Esmeralda, a Diamante, a cualquier rango que ustedes estén, si ustedes están tratando de promoverse o mantenerse en ese rango, yo les recomiendo de que corran su autopedido de 80 puntos. La razón número uno por qué deben de correr es porque es la única manera que es garantizado que les paguen. Por ejemplo, si ustedes no corren el autopedido porque tienen 150 puntos en grupos y se están promoviendo, digamos, a Rubí, digamos que terminan el mes, ustedes se promovieron y todo eso, pero por alguna razón, motivo o circunstancia, antes del 8 del siguiente mes, tu cliente, uno de esos clientes que te hizo 150 puntos, regresa su paquete. Esos puntos te lo van a deducir del mes pasado. Entonces tú pensaste que te promoviste, pero actualmente no te promoviste porque ese cliente regresó su paquete, o sea, regresó sus puntos y pierdes tu rango, pierdes tu promoción. En cambio, si hubieras corrido tu autopedido de 80 puntos, estaría seguro. Otra razón por qué yo les recomiendo que corran su autopedido de 80 puntos si se están promoviendo es porque si ustedes corren su autopedido de 80 puntos y se están promoviendo, eso significa que cualquier cliente que ustedes ingresen lo pueden utilizar a debajo de los distribuidores donde necesitan volumen para promoverse. Así que para terminar lo que dije, hay dos maneras de asegurarte que cada mes estés calificado para comisiones. Correr tu autopedido de 80 puntos antes del 25 de cada mes o tener 150 puntos personalizados en tu cuenta cada mes. Si quieren poner su autopedido y no saben cómo, no se preocupen que estaré subiendo un video diciéndoles cómo en un ratito. Para chequear si ustedes tienen 150 puntos personalizados, simplemente van a su eSuite. Primero que todo, vas a ir donde dicen Formes. Después vas a ir donde dice El Explorador de la Organización. Ok, como ustedes pueden ver aquí tienen todos sus detalles y aquí les dice si ustedes están calificados para comisión o no en esta área de aquí. Como ustedes pueden ver aquí donde dice Comisión Calificada tendría que tener una palomita para asegurarse que les van a pagar por el trabajo de ese mes. Si no tienen una palomita, entonces tienen que tener su autopedido de 80 puntos o 150 puntos personal. ¿Cómo pueden saber si ustedes tienen 150 puntos personal? Aquí donde dice PBB, como ustedes pueden ver, yo tengo 400 puntos. Entonces automáticamente yo estoy calificada para comisiones o 400 puntos personales, pero el mínimo que tienes que tener sería 150 puntos personales para calificar para comisión. Si no tienes 150 puntos personales y estás trabajando en promoverte y todos los clientes los estás pasando a tus distribuidores para promoverte y todo eso, no te preocupes, tú sabes que de todas maneras te pagan por pasar los clientes, pero asegúrate que estés calificada para comisión corriendo tu autopedido o autoenvío de 80 puntos para asegurarte de que no te pierdas esa promoción. Si ustedes están planeando en comprar productos mensualmente, les recomiendo que lo pongan en su autopedido o en su autoenvío. Van aquí arriba donde dice autoenvío, van a hacer clic a donde dice crear mi autopedido. Básicamente aquí escogen los productos que ustedes quieren. ¿Cómo saben que lo que ustedes están escogiendo tiene 80 puntos? Pues aquí abajo del producto, ahí te dice cuántos puntos tiene. Por ejemplo, los parches tiene 54 BB. Los productos que agarres tienen que ser iguales a 80 puntos. Digamos que agarro dos parches, pero ustedes pueden agarrar lo que ustedes quieran, pero este solo es para un ejemplo. Agarro dos parches, escojo la fecha que corre. Como ustedes pueden ver, ahorita estamos en julio y automáticamente me pone que el autopedido va a correr en agosto 18. Así que si quiero estar calificada para el mes en que estoy, entonces voy y escojo el día que quiero que corra. Ok, como ustedes pueden ver, tienen hasta el 25 para correr su autoenvío. Lo voy a poner a que corra el 25 del mes. Entonces, le hago clic continuar. Después verifico que todo esté bien, mi dirección y todo eso. El shipping. Como ustedes pueden ver, ya antes de sometir su autoenvío, aquí tiene como que un resumen de lo que están haciendo. Y aquí abajo les dice cuántos puntos tiene ese autoenvío. Digamos que el autoenvío que escogí tiene 108 puntos. Y automáticamente eso me califica para comisión, ya que es más de 80 puntos. Pero lo mínimo puntos que tienes que tener para tu autoenvío sería 80 puntos y calificas para tu comisión. Espero que este video les haya ayudado, chicas.